hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría juan pablo bobo de ante alianza lima por la fecha 3 copa libertadores 2022 con gualef en el arco ceballos benevenuto y titi en la primera línea en el mediocampo arrancaría pikachu felipe crispín lima y jusa y en el ataque estaría moisés y romero por su lado el equipo del técnico calo justos comenzaría con campos en el arco rojas migues ramos y vilches conformarían la línea defensiva en mediocampo estaría bayón concha y la bandera y en el ataque tendríamos a benítez pena 20 y barcos cabe resaltar que este partido se jugará el 27 de abril a las 5 de la tarde hora de perú y 7 de la noche hora de brasil ojo que fortaleza se encuentra en el último lugar de la tabla con cero puntos mientras que alianza lima se encuentra en el puesto 3 también con cero puntos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo